Doctor, ¿se va a habilitar una nueva cuadra de pavimento? Sí, sí, hemos habilitado una nueva cuadra en calle Moreno, la verdad que es una alegría muy grande, una nueva cuadra de pavimento, ya la décimo tercera que tenemos en esta gestión, y la verdad que, bueno, los vecinos, bueno, una alegría enorme, cómo ha cambiado todo el barrio con estas dos cuadras, bueno, seguramente ahora cuando sigamos con calle Belville, las dos cuadras de calle Belville, ahí vamos a cerrar un circuito importante en el centro del barrio sur, y para nosotros es importantísimo, quiero recordar este tipo de obras que con las dificultades económicas, con la situación económica que está atravesando el país, es muy difícil realizar, pero se ha conseguido poniéndonos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, acá esto es una gestión que hicimos en conjunto con el senador Crosetti, para poder hacer este financiamiento a través del Promudi, que permite pagarlo en 6 años, y la verdad que es una forma de poder seguir haciendo obra, de poder seguir progresando como ciudad, para nosotros este tipo de obras no es solo para el frentista, sino que es para toda la sociedad, para toda la ciudad que mejora la calidad de vida. Y la verdad que, bueno, a pesar del frío, el viernes a la noche fue una gran cantidad de gente, y bueno, para nosotros es enorme, que es una alegría muy grande que se puedan continuar con este tipo de obras. Creo que a la hora de proyectar el pueblo, a la hora de proyectar lo que queremos como ciudad, creo que esto es importante porque vamos aumentando la calidad de vida de todos los ciudadanos, y principalmente tratando de dejar de diferenciar entre habitantes de primera y habitantes de segunda. Creo que esto nos llena de orgullo a todos los anostronenses, y bueno, que ya lo pueden disfrutar todos los vecinos. ¿Cuántas cuadras de pavimento quedarían dentro de este plan que ustedes habían acordado con el Promudi? Bueno, quedan dos cuadras más, quedan por calle Belville, que ahí, bueno, seguramente en la semana que viene estaremos empezando a abrir. Esto, bueno, también se están haciendo otras obras, obras de Cordón Cuneta en calle Fischer, al norte de Ruta 9. O sea, seguimos continuando con todo este tipo de obras. Bueno, hemos estado haciendo también, bueno, pueden pasar adelante de la escuelita a la 2100, que estamos haciendo un playón de estacionamiento, que es un pedido que ya tiene varios años y, bueno, se está podiendo realizar en este momento para una mejor comunidad, días de lluvia, días de neblina, que la verdad que pueden estacionar perfectamente delante de la escuela y, bueno, mejora justamente la calidad de vida de los vecinos y de los chicos que asisten a la escuelita, ¿no? De las dos cuadras que quedan por calle Belville, del plan del Promudi, ¿se mantiene el financiamiento de la municipalidad? ¿Se va a mantener para los vecinos también? Sí, eso, bueno, gracias por recordarlo. Creo que esto, el Promudi paga exclusivamente la parte del hormigón. Todos los otros costos que los asume el municipio y el municipio los financia en la misma forma que el Promudi. Esto tiene que ver también con el ahorro que estamos haciendo, bueno, desde el municipio, con manejar bien los fondos que son de todos los ciudadanos. Y de esta forma podemos permitir seguir haciendo obras que creo que es lo que todos los vecinos queremos, ¿no? Como habitantes de Armstrong y seguir embelleciendo y mejorando la calidad de vida de todos los anstronenses. Pregunto si se mantiene, porque por ahí el tiempo pasa, los días, los meses, y obviamente los costos, la inflación, el desfasaje no es lo mismo, ¿no? No, no, tal cual, pero no, se siguen manteniendo los mismos valores. Creo que esto también es un esfuerzo que está haciendo el municipio. Y bueno, esto es importante para poder seguir haciendo obras.